Ni el secreto de las piedras que caen en Jerusalén, ni los templos de la tierra, ni la torre de Babel. Nada es más grande que tu amor desolado. Nada es igual que cuando estoy a tu lado. A pesar de la gente, a pesar del dolor, nada es más grande que tu amor. Ni las siete maravillas, ni el viejo mago de Oz, ni el Titanic, ni la orilla, ni el misterio de algún Dios. Nada es más grande que tu amor desolado. Nada es igual que cuando estoy a tu lado. A pesar de la gente, a pesar del dolor, nada es más grande que tu amor. Dicen que los años dejan cicatriz, Pero es que te extraño cuando hay tardes grises. A pesar de los años, a pesar del dolor, nada es más grande que tu amor. Huele luchando a tu lado. Huele luchando a tu lado. Huele luchando a tu lado. Gracias por ver el video